La vida es bella, mas la bella vida es medio, papete! La 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 vida es medio, papete! Allô, on danse 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 ¡Humma de poca pirichita va bien! Si tú le parla me es americano, cuando se palla amor a su la luna, ¡humma de ven en capa de ahí lo viú! ¡Humma de poca pirichita va bien! 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 ¡Humma de poca pirichita va bien!